Saludos, sean muy bienvenidos, seres de luz y junto a nosotros reciban, del siguiente mensaje, amado, continúa con valentía tu camino de transformación hasta que estés enteramente renovado y puedas reconocer y vivir tus misiones, equipado así con suficiente fuerza y poder, harás tu contribución única al cambio en la tierra, los tiempos venideros os invitan a ser sinceros en todos los asuntos y a seguir siendo vosotros mismos, ya no se pueden aceptar ni mantener compromisos poco convincentes o relaciones falsas, si realmente quieres ser parte de la gran transformación planetaria, es hora de emprender tu propia transformación, los mundos aún no se han separado y por eso queda un poco de tiempo para todos, porque incluso si estás entre los últimos en transformarte, al final del día, solo es cuestión de elegir la libertad de tu prisión mental y tomar con valentía los pasos para llegar allí, las grandes decisiones que cambiarán el mundo se tomaron hace mucho tiempo y estamos en medio de implementar la transformación de la madre tierra, la humanidad ha decidido, Dios ha decidido y la humanidad ha elegido el salto de conciencia con Dios, los recién llegados al ascenso, se trata ahora del individuo, de los recién llegados al ascenso, de aquellos que hasta hoy han descuidado su introspección y que, por tanto, se han subestimado a sí mismos, este acto de amor propio está ahora en la agenda de muchas personas y para ello llegarán a tu vida todos los eventos que te permitirán despertar, quienes nacen con la misión de ayudar a cambiar el mundo ahora son conscientes de sus obstáculos para poder hacer su parte y asumir su papel indispensable en el todo mayor, ahora es cuando tus relaciones se ponen a prueba, los viejos patrones ya no se pueden mantener, o te liberas o eres liberado, ahora se examinan en profundidad tus hábitos, opiniones y condicionamientos, se abandonan hábitos, se cuestionan opiniones y se superan condicionamientos, ahora es cuando te planteas la pregunta sobre el significado y empiezas a buscar respuestas, hasta que no descubras la clave de ti mismo, no podrás encontrar descanso, este periodo te ofrece el regalo de la veracidad en todos los ámbitos de tu vida, ahora te toca a ti aceptarlo, ¿de verdad quieres dejar los viejos caminos y tomar caminos nuevos? entonces ven, la portada, esté preparado para aprender a lidiar con la incertidumbre que trae la novedad, prepárate para dejar que la vida te sorprenda y deja que Dios te guíe cada día, desarrolla el amor propio, dile a Dios a una vida determinada por otros, viva de forma auténtica, autodeterminada y verdadera, sin falsas consideraciones por vivir y ser usted mismo, ¿es usted consciente del significado de lo que aquí se dice? es posible que tu familia no te entienda y que tus amigos te eviten, pero estarás firmemente anclado en ti mismo y atraerás a tu vida a las personas con las que has acordado encontrarte en este momento, en esta encrucijada, tan pronto como estás listo para cambiar la vieja vida rígida por el nuevo ser impredecible, todo comienza a moverse, superar los miedos y llegar al amor, pasar por la duda y obtener certeza, entregarse a Dios y experimentar la guía divina, este es el viaje que ahora se ofrece a todos los recién llegados al proceso de transformación como regalo de despedida, adiós a la vida falsa, la transformación del mundo está ocurriendo ahora y tu contribución como ser humano recién nacido y despierto es esencial, canalizado a través de mensajes celestiales. Gracias. 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 Gracias.